Hey, ¿qué tal? Yo soy Perciferiando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a Kerklein Rockstar, vamos a quedar esta deuda No soy más, pero dice que en vivo, baby Como me ha visto el día Ah, excuse me Ah, se mira ya Se ganita Mira, tiene flow, este, llevamos, o sea, en la época de Farruko y Amuzana Disco, por ahí, los sonidos, no sé recordar Sí, los sonidos del beat, creo Está bueno Pausa, tiene bastante decisión sobre el beat, el tema es chévere Oye, crazy No soy Carlos, pero vive el momento conmigo en la bici Next positions Dime si quieres algo serio Una loquera Dime si quieres poder en el mundo ser mi pasajera O solo quieres ser una mamita pasajera Le pongo mis cadenas cuando to' prendeme un broncito Ese visto era de loquito Tú sabes que seguro Y me lo robo en menorcito El demón que me mueve así Adobarlo maldito Pero Kerklein es chulo también ¿No sabes qué Sientiste o Kerklein en los comentarios? Y ya está pegado, va? Pero tiene buenas melodías Me gusta En particular también es el flow Pero está pegajoso el coro Es un reto Bien con la escura O sea, la esencia Obviamente es con un flow nuevo Pero el beat Está bueno, me gusta El video también está chévere Tienes que validar el video Esa es la gomita Esa es la gomita Esa es la gomita En el humo de la fumada Como el chingamo en la habitación Si tú quieres te oye de mí Para que tú te me vayas a ver A ti si quieres de mí Para que tú te me vayas a tatuar Te tengo en el mecheto Oye, pero estuvo chévere Me gustó la escena del tema Para que Si Este sonido Estuvo chévere Estuvo chévere Me gustó a mí también Acabó acá en el video Estuvo chévere Siguiendo en vivo Siguiendo en vivo